Acá hay mucha gente trabajando, el equipo de vestuario, el equipo de maquillaje, los coach que las acompañan, pero yo sé que hay una persona que trabaja más que todos para que este team tenga éxito. Él es el Tata de Francica, que se encuentra en nuestro estudio. El Tata, a quien hay que entregarle un aplauso enorme, porque se levanta a las 3 de la mañana para recoger a su nieta y traerla 200 kilómetros diariamente de ida y vuelta desde San Vicente, Tahuatahua, hasta los estudios de Canal 13. ¿Sí o no? Claro que sí. Yo siempre he dicho que él es como mi papá, porque... Bueno, emocionante palabra. Al final el papá es el que cría, entonces él siempre ha sido mi papá, siempre ha estado conmigo, me ha apoyado, siempre. Así que le agradezco mucho. El cariño siempre, el amor siempre nos produce este tipo de emociones y cómo no, pero qué bonito que se lo puedas decir y qué bonito lo que está haciendo por ti y por tus compañeras también. ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta durante estos kilómetros en los que viajan de San Vicente a Tahuatahua hasta Santiago? Bueno, siempre venimos escuchando a música, a la Rihanna, pero nos dice que hacemos un trabajo estupendo nosotras tres. Tenemos harta confianza, así que estoy muy agradecida de él, porque si no, no estaría aquí gracias a él. No estarías aquí, no estaríamos disfrutando del talento de ustedes tres, así que le agradecemos al Tata y gracias por acompañar a su pequeña Cueste Lo Que Cueste. Muchísimas gracias.